Tengo que sin mirar por este soñador Ya no tienes que interés No fui prioridad En tu centro de abril Las noches que te dividí Marcha sin miedo Y hoy te voy a escondírtelo Y sabes si te hablas para mí Si lleguemos a amarnos o diarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana Que empezar a vivir Tú me haces en mi lado De volada Para siempre de mi mente Pues no quiero Que me siga haciendo daño Y me piso bien O por favor Al saberlo Que dentro de mi Eso Y me he visto bien Y me he visto bien Y me he visto bien Suena, 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 suena la verdad Tu madre me odia, mi papá se le brinda, le insistas y le repita que te quiero, que yo sí te quiero Siempre lo que viste, lo que tuve, lo olvidé, dejé lo que andaba, dejé lo que amaba Tu madre me odia, tu madre me odia, tu madre me odia, tu madre me odia, mi papá se le brinda, le insistas y le repita que te quiero Es, todas, ser feliz con un oro, tu eres tu amigo, conocerse de amor Yo prometido no, que te quiero Yo prometido no, que te quiero, que te quiero, que te quiero, que te quiero Yo prometido no, que te quiero, que te quiero, que te quiero, que te quiero, que te quiero Sonar tus locos así Son cosas en casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta tierra Yo me pregunto ¿Para qué sirven las guerras? Voy a tener el pantalón Y vos estás tranquila La tierra me ha perdido Y vos estás alanca No sé qué hacer Voy a tener el pantalón Y ahora estoy esperando con la niña dos horas Mil horas como un perro Y con las chicas que me miras un reírse loco Estás mojado, ya no te quiero Y con las chicas que me miras un reírse loco Venga Quiero que sepas la verdad No te dejamos de adorar Vaya en mi triste soledad Me ha dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Un chico de la calle Camino a la ciudad con mi guitarra sin molestar a nadie ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Estrella de roja, roja, presidente de la nación ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Gracias.